Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para todos. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula, Jugar con Dios a las canicas, segunda parte. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo, Lucas 15, 29 y 30. Continuando con la historia de ayer, ¿te has fijado en lo que dice el hermano mayor? ¿Cuántos años te he servido? O sea, he guardado sin excepción cada una de tus reglas. Nunca he pecado, me he negado placeres, todo porque creía que eso demandabas de mí. ¿Y qué recibo por llevar una vida tan monótona y triste? Nada. ¿Te suena? ¿Podría haber también en un rincón de nuestro corazón un hermano o una hermana mayor? ¿Venimos sirviendo a Dios todos estos años por una sensación de pesada obligación, una obediencia temerosa que piensa sin para si no lo obedezco me va a privar de la herencia? Por favor, no me malinterpretes, no me pongo a las reglas ni a los mandamientos de Dios. Nuestro amante padre, como cualquier buen progenitor, proporciona reglas protectoras para sus hijos, pero el sometimiento plumbeo a esas reglas por ganarse su herencia. ¿Dónde está el gozo, la paz y la libertad en eso? ¿Podría ser esta la razón de las caras severas que hay en la iglesia en estos días? Hermanos y hermanas mayores, que puede que no sean más viejos, que nunca se han marchado, pero que han huido espiritualmente de la gracia, el amor, el gozo y la paz de la casa del padre. Oímos la música del baile, que provienen a raudales de la casa del padre, pero nos negamos a entrar, sudando en sus campos, pero lejísimos de su corazón. Casi se puede oír la voz entrecortada del padre, cuando deja la fiesta y se adentra en la creciente oscuridad para amar a su muchacho mayor. Señor, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. O sea, ¿no sabías que mi herencia ya era tuya? Jamás esperé que sirvieras ni por ella ni por mí. Tú eres mi hijo. Tienes tanto mi corazón como mi tierra, si tan solo quisieras mi amistad. Porque esa es la verdad de la fase 3 sobre Dios. No, es un ser en busca de amigos. Todo lo que tengo es tuyo. Lo que en realidad significa, tú eres todo lo que quiero. Y en todo lo que el padre tiene para ofrecerte, y con todo lo que tú tienes para darle, ¿no es el momento oportuno de dejar de sentirse esclavizado por él y empezar a celebrar con él? Después de todo, ¿no se han elegido mutuamente? En nuestro segmento de saludos, ¡Feliz cumpleaños para Vianne Villanueva! Nos escucha en San Carlos Cogedes, Venezuela. El saludo de su familia y el personal de Radio Viene 99.1 FM. ¡Feliz cumpleaños para Humberto Martínez, de su esposa Alejandra Aguirre, quien ruega a Dios que le permita cumplir muchos años más! ¡Feliz cumpleaños también para Andrés Quiñones! Su madre y su hermana desean que recuerde que para ellas es un regalo de Dios. ¡Que Dios les bendiga! Y como cada día les envío fuertes abrazotototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!